¿Qué se siente ser? Ser feliz, solamente cuando tomas No llenares el vacío, porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré como otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastime este corazón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Dime cómo quieres que te diga Es que te explique, que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. Y vete porque causas pena ajena, creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo.